el camorón lo agarramos de aquí el cabecito aquí estamos todavía Juan para abajo amigo cuánto de profundidad tiene aquí Juan 148 pies 150 pies a cuánto metro equivaldrá 50 metros amigos de fondo aquí caigo aquí el cabecito hasta el fondo ahí está ya caído un poquito de su línea Juan se siente bueno tenemos aloños con los camarones yo creo que sí yo no saco roncachos yo no saco roncachos ahí está amigo un buen flamenco amigos recuerden que si quieren hacer todo este tipo de pesca aquí les dejo el número del capi Juan para que se vengan amigos es donde hay muy buena pesca vamos a poner otro camarón vamos a poner otro camarón vamos a poner otro camarón aquí el doctor trae algo este ristamiento ha prendido ya este es Juan este juez ¿este juez? si creo que estamos mañana no no aquí no habíamos venido no doctor ahora vamos a ver que es un perquito un roncacho white snapper un roncacho descompresionado bueno bueno y juan le está ofreciendo un jake y yo traía algo pelea a ver, a ver, a ver se dio, se dio, se dio se dio, se dio cuanta bueno el roncacho lunarejo ese ahí está amigos lunarejo pasadito el kilo estaba jugando si tengo un camarada que es la mañana se sacó lo más grande que ese rieto y entón con mi yudo un percadillo ese ah, puro, puro buena ahí está, a ver parece que otro parrita más ya se me gusta más está buena eh la trena de mordida si ah, que buen parrita ah, que buen parrita viene el patalejo mira ah, que buen parrita ah, que buen parrita no es tan descompresionado porque estamos tirando 50 metros de fondo ahí está el parrita amigos mira robado ah 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 más constantes primera bajada con el jeque no viene a agarrar la panza este 3 está bueno ahí está emprendiendo el río amigos vamos a ver qué es esto un buen lunarejo con el jeque yo voy a sacar un flamenco una vez a ver, a ver, aquí trae el torre este se llama flamenco ahí el torre está bien traído un malo parquito ay, qué pargo aquí está mi maestro que me está enseñando ahorita jajaja, ahí está un buen lunarejón vamos a ver que caiga que caiga, que caiga que caiga, que caiga ¿cómo va mi doc? mira señor amigo, 3 salguitos una vez que caiga al fondo amigos, es puro brinquito ¿qué es lo tomás? brinquito pero siempre al ras, hasta el fondo de mismo color en la puerta en la puerta entonces ya está manca hay muchas veces que caiga que caiga que caiga tendrá que caiga pero no llegué esta esta mas chiquita esta chiquita mira si es otro parque mira guapi de las que le gusta esta es una curvina graniza ven como viene con la viene descompresionada no se le sueltan los tababoyeros de esas de esas oye lo si es único decir que esto va ay pues la hielera no le vamos a cortar vamos a hacerlo seguido vamos a esperar a que caiga que caiga que caiga que caiga hasta el fondo que caiga que caiga que caiga que caiga hay que mantenerlo siempre en el fondo y un puro brinquito que sean constantes los brincos y de este que Juan? un otro y 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 ¿Qué es esto pedo? Roncacho Ahí está, ahí está Se me aflojó, se me aflojó Uy, qué miedo ¿Es de alto? Sí, de alto es un anzuelo yo creo No lo pueden gastar Está saliendo variedad con los Jigs Ya lo tengo Vele cómelo otra vez Lo voy a volver a agarrar Ya se va Ya trae Jajaja Ya trae un buen dorador Vean la carnaje que están utilizando El verde Apárate a la olla y con los más que puedas Lo hacemos en la olla ¿Peleamos a ese Juan y luego le echamos al otro? No, 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 no Lo que se le hace es para que no No Espero que no se le sepa el suelo muy fácilmente Ahí está Si lo lavo acá No la voy a No la voy a ¿Eh? No, bueno Dale, 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 dale Dale, dale Dale, 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 dale Ahí Hauta Estoy bien asustado este No, 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 no ¿Cómo lo sentiste? Tiene como 3 horas de saltado Que dale lejos, que no veas la linea Si, pero son los cabos ¿Te agarro o no te agarro? Ahí está, amigos, con lentes dorados ¿Tú dices? Ahí está, amigos, nos vinimos en busca de los dorados Porque los pargos ya se complicó un poco Ahora que empezó el aire Oye, no más, ahí estamos prendidos con un doblete Unos doradones El doctor ya tiene rato peleándolo Es que va para delante Voy a dirigir al doctor ¡Vamos a ir acá! ¡Vamos a ir acá! ¡Vamos a ir acá! ¡Vamos a ir aquí! ¡Vamos a ir aquí! ¡Adiós! ¿Viene cerca? Ahí está bien ya viene cerca el doradito la vamos a soltar donde tu? vamos eh tu quedaste en la torre haciendo maniobras siguelo siguelo por atras bájala toda la caña que puedas siguelo por atras siguelo por atras ya agarra un monton si abroja poquito la linea espérenme doctor aquí no se preguntamos siguelo enredando este doctor abre la linea que se vaya y vete pa atras tu vete pa atras no 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 tu vete hasta atras te tienes que brincar pa atras por los motores y baja la linea mira espera espera dame 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 mete el gancho michacho ole hace como te enseñe mira excelente excelente ahí esta amigo que buen dorado se logró ahi esta una buena empita vamos a seguirle amigo prestar la empatada o el dorado que esta junto ahi esta grabando que buen dorado se logró ok adiós vean nomás el dorado que que logró el doctor el dorado con unos 12 kilitos fácil vean nomás que buen dorado ahí esta el dorado ahí esta vean nomás que chila vamos a seguirle son los primeros del día vamos por mas bueno amigos pues hasta aquí el video del día de hoy ya nos encontramos de regreso aquí por la marina de mazatlán pues como vieron amigos tuvimos muy buena pesca en la mañana estuvimos tuvimos muy buena pesca con los camarones vivos en algunos barcos hundidos que tiene ahí el capi juan y ya en la tarde fuimos en busca de los dorados y nos tocó suerte amigos logramos capturar varios dorados de muy buen tamaño a mi nunca me había tocado ver ese ver dorados tan grandes bueno amigos recuerden que si quieren hacer todo este tipo de aventuras en esquinas de cristianos dejo el número de aquí el capi juan muchas gracias por la invitación juan ya sabes turris hay por los ceviche que te aventaste ya sabes mi hijo la orden ceviche del turri amigo también para que vayan ahí los prueben muy recomendados gracias gracias doctor muchas gracias igual por invitarme aquí en su embarcación tal buen doctor que se rijo con varios doradones gracias por tu compañía muchas gracias doctor y pues bueno amigos hasta aquí el video del día de hoy espero les guste y no olviden suscribirse saludos gracias